El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto fueron trasladados este sábado a una cárcel de Asunción tras la orden de prisión preventiva firmada por una jueza en el Palacio de Justicia, donde ambos habían comparecido unas seis horas antes para la imposición de medidas. La jueza de garantías Clara Ruiz dispuso el ingreso en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional en Asunción que acoge a criminales con causas de narcotráfico y donde los dos hermanos pasaron el viernes su primera noche como imputados. Ronaldo de Asís Moreira, de 39 años, y Roberto de Asís Moreira, de 46, habían sido imputados el viernes después de que el miércoles ingresaran en el Aeropuerto Internacional de Asunción con pasaportes falsos. La jueza explicó que la duración máxima en Paraguay de un proceso de investigación es de seis meses, si bien aclaró que ese tiempo podría haberse reducido en función de las alegaciones de la defensa del exjugador y de su hermano, que es también su representante. Ruiz también informó que rechazó la propuesta de un arresto domiciliario realizada por la defensa de los hermanos, ya que no le fue presentada la suficiente documentación sobre las viviendas que se mencionaron. También hoy se conoció la orden de detención emitida por la Fiscalía contra Dalia López, la empresaria paraguaya que contrató al exfutbolista para poner su imagen en una campaña de asistencia sanitaria gratuita a niños y niñas de Paraguay.